Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y los invito a ver el resumen del ¿Quién es quién en las mentiras de la semana. Raimundo Rivapalacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. Entonces, ¿cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 24 de agosto de 2022? Vamos a iniciar con la primera. Falso que el Servicio de Administración Tributaria cobre impuestos por depósitos en efectivo o investigue a contribuyentes. El 14 de agosto, medios como El Financiero, Uno TV, Milenio, Televisa, El Contribuyente, Radio Fórmula, Infobae, El Portal Mi Bolsillo, Mi Dinero en Imagen, Ruido en la Red, La Saga, Vanguardia, entre otros, publicaron notas que pretendían crear pánico entre los contribuyentes, arguyendo sanciones e investigaciones por prestar tarjetas de crédito o realizar depósitos en efectivo en cuentas bancarias. Así fuese de parte de cónyuges o familiares directos. Incluso, Uno TV inventa que el SAT presumirá ingresos, aunque sean personas no inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes o aquellas que, estando obligadas a presentar su declaración anual, han reportado ingresos menores comparados con los gastos superiores al adquirir algún bien mediante tarjetas de crédito. Toda esta información que circuló no solamente en medios de comunicación, sino en redes sociales, es falsa. Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria informó que no cobra impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por catálogo como cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros, tandas o préstamos personales, no se les vigila ni cobra algún tipo de impuesto. Por lo que la información que publicaron los medios ya mencionados es falsa, sin embargo, como decimos, tuvo su impacto en redes sociales, pero nos permite informar al pueblo de México. El SAT sólo puede investigar al contribuyente que esté bajo un proceso de auditoría, fiscalización o revisión por parte del mismo SAT. Sólo en aquellas auditorías que se detectan incongruencias entre gastos e ingresos, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esa información para evitar defraudaciones fiscales. Y bueno, no se dejen engañar, consulten fuentes oficiales. Pero vamos con la siguiente. Destacado columnista económico del Sol de México, se atora en un embudo de aseveraciones falsas. Alberto Aguilar, el columnista del Sol de México, publicó el 22 de agosto una pieza titulada Sigue embudo en COFEPRIS, 2.600 trámites rezagados, 176 nuevas moléculas y AMIF gestiona. En la que lo mismo critica a LIMS, a LISTE, la Secretaría de Salud y funcionarios de gobierno. Aguilar publica que hay rezago en trámites en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que existe una parálisis en la atención de trámites y que se ha superado la capacidad y el ritmo resolutivo de la institución. Pero esto no es verdad, es falso. Decimos, la eficiencia en COFEPRIS es un hecho. Los números que publica Aguilar en el Sol omiten que con la misma cantidad de personal, la COFEPRIS atendió el mayor número de trámites desde el inicio del sexenio. Por ejemplo, como resultado del rezago y la corrupción heredada en sexenios pasados, en 2019, de 2.028 trámites ingresados, sólo se resolvieron 1.741. En cambio, entre enero y agosto de 2022, se han otorgado 52 por ciento más de nuevos registros de medicamentos genéricos respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 160 a 243 autorizaciones. Contrario a lo que afirma Aguilar, los trámites atendidos en 2022 representan un aumento, fíjese bien, del 228 por ciento respecto a lo atendido hace tres años. Pero eso evidentemente no lo va a publicar el Sol, pues la información que publicó es falsa. Ahora bien, el señor Aguilar, ya encarrerado, urge a la COFEPRIS agilizar la digitalización. Nosotros le respondemos, la comisión ha avanzado en ese sentido de manera contundente y con amplios resultados. A razón de ello, se creó la unidad de dictamen virtual que incorpora 18 personas dictaminadoras especializadas en trámites digitales, quien en menos de tres meses ya han resuelto más de mil trámites, lo que representa un hito en la digitalización de la regulación sanitaria en México. La corrupción en las instituciones públicas generaba lentitud en los trámites que actualmente y con resultados se tiene en beneficio de nuestra población. Hoy, la agencia reguladora presenta finalmente números positivos, con el único objeto de cuidar a todas y todos los mexicanos de riesgos sanitarios a los que podrían enfrentarse. Vamos a pasar a la siguiente. Campaña de desinformación sobre plan de estudios anunciado por la SEP. Aquí pedimos a los padres de familia que nos están viendo por todas las plataformas, en redes sociales, por YouTube, Facebook, Twitter, que pongan mucha atención en este desmentido. A partir del anuncio hecho por la Secretaría de Educación Pública sobre la implementación del nuevo plan de estudios en los planteles de educación básica, como ya es costumbre, cualquier cosa que implemente el gobierno de México hace enojar muchísimo a los conservadores, que se dedican a terciversar y a publicar mentiras. Es así como medios como Reforma, El Sol de México y La Prensa han realizado una campaña de desinformación sobre el nuevo plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria. Al día siguiente de su presentación, el 17 de agosto, El Sol de México y La Prensa informaron falsamente, escuche bien, que se obligaría a los alumnos de secundaria a que memoricen las obras de la 4T. La información en la que se basan estos diarios es un borrador de un documento de trabajo que se utilizó para la discusión en las asambleas magisteriales y diálogos con diversos integrantes de la sociedad. Además, en este documento de ninguna manera se plantea que se memoricen obras que ha realizado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como falsamente publicó el diario Reforma el 18 de agosto a ocho columnas, causa risa, pero también es lamentable que esta sea la estatura de la oposición. Por ejemplo, El Sol de México publicó el 18 de agosto, enseñarán a hacer consultas populares en las primarias, lo hacen, estos diarios lo hacen para golpear, pero se dicen expertos de lo que desconocen, solitos se hacen la maldad, pues esto no es nada nuevo. De hecho, el concepto asamblea está presente en los programas de estudio de educación básica vigentes e incluso en los de las reformas anteriores. En términos generales, los distintos programas conciben la asamblea como una estrategia didáctica que posibilita y fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un día más tarde, porque esto no acaba aquí, un día más tarde, el 19 de agosto, Reforma volvió a falsar la información con la nota publicada en primera plana, titulada Va Educación 4T a Toda Escuela, informando que el nuevo plan educativo ya no será un programa piloto, que se implementaría en los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria de todas las escuelas públicas del país. Esto es falso, porque el programa piloto se realizará en septiembre en sólo 960 escuelas, aproximadamente 30 en cada entidad. Además de la campaña de desinformación emprendida por medios de comunicación, también en redes sociales la oposición se lanzó a desinformar como ya es costumbre. Entre los que destacan, Pablo Maluf, los vamos a ver aquí en la pantalla, Denis Dresser escribió sobre el tema en el diario Reforma, Claudio X. González, el comentarista de ADN 40 y La Razón, Artur Adam, el exgobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, reproduciendo un artículo de Jesús Silva Herzog, también publicado en el diario Reforma, la directora de México Evalúa, Edna Jaime, Adela Micha, Pedro Ferriz de Cohn, Marco Cortés y Acción Nacional. Y bueno, como siempre decimos aquí, la lista sigue. Bien, pero aquí lo dejamos para que usted saque sus propias conclusiones, pero dejar claro que estas no son críticas, son mentiras veladas. Y ya para finalizar, vamos a presentar cómo arma la oposición líneas discursivas para atacar al presidente López Obrador de la detención del exprocurador por caso Ayotzinapa. El 19 de agosto, la Fiscalía General de la República detuvo al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014. A partir del anuncio no pasó una hora para que la oposición se lanzara en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, construyendo narrativas descabelladas, infames y mentirosas. Desde el argumento de que se trató de una decisión política, un acto desesperado, la detención del exprocurador obedecía a presiones políticas e intereses partidistas. Que si fue una canallada, que si fue por incompetencia, fracaso, propaganda política, que si fue un montaje, que el señor Murillo Karam es un chivo expiatorio, que se trata de un circo, una cortina de humo o una venganza. Pero sólo recordemos el dicho que versa que el pez por la boca muere, o más bien por Twitter. Unos hasta se atrevieron a decir que aquel que presuntamente torturó a jóvenes estudiantes y escondió la verdad, imponiendo su verdad histórica, es una víctima, un preso político. Y es que ya no saben qué decir, están moralmente derrotados y confundidos. Pero ¿quiénes participaron en esta narrativa? Vamos a verlo en la pantalla también. Mario Di Constanzo, Claudia Ruiz Maciu, Jorge Triana, Raúl Trejo, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, Ricardo Alemán, Luis Cárdenas, el PRI, Jesús Zambrano, el PRD, Manuel Díaz, Paul Lara, Miguel Ángel Osorio Chong, Pascal Beltrán del Río, Alejandro Hopp, Guadalupe Acosta Naranjo, Mariana Gómez del Campo, Javier Lozano Alaracón, Ciro Gómez Leiva y Carlos Loret de Mola. Estos dos últimos sostuvieron que la verdad histórica es lo mismo que lo presentado por el gobierno federal a los padres de los normalistas, lo cual es falso y denota mezquindad y crueldad. Tras los hechos acontecidos en la noche de Iguala, el 26 de septiembre de 2014. Emilio Álvarez y Casa hasta aprovechó para dar entrevistas en programas radiofónicos, además de pronunciarse vía sus redes sociales. Quien se llevó la mención especial es el periodista Carlos Marín, que sostuvo en defensa del acusado, asegurando que es idiota pensar que él, o sea, Murillo Karam, es el autor de la verdad histórica. Recordemos que Marín ha declarado públicamente que los padres de los 43 normalistas desaparecidos debían ofrecerle una disculpa al exprocurador. Y también publicó una columna en la que continúa defendiendo al imputado. Pero primero, vamos a ver lo que dice Carlos Marín, por favor. Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debían irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Karam. Es la investigación criminal, si me permiten, con esto remato. Es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. Esto no para ahí. Escribe esta semana. Sostengo y he sugerido en este espacio que los padres también deben agradecer a Tomás Herón. Sí, el satanizado, perseguido y prófugo exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. La recuperación de miles de restos en el río San Juan que encabezó, porque merced a ellas se corroboraron desde hace siete años, las identidades de dos de las víctimas. Es indignante lo que hay que ver. Pero no sólo es Marín, también participaron medios de comunicación como Proceso, El Universal, Milenio y Reforma, así como en programas de radio, conductores de noticias y supuestos especialistas en derechos humanos, se lanzaron a decir que se dio carpetazo al caso Ayotzinapa, lo cual es absolutamente falso, pues el subsecretario Alejandro Encinas informó en este mismo recinto que lo presentado el 18 de agosto se trata de un informe de avances en el caso. La investigación no está cerrada, continúa. Vamos a pasar un video final. A pesar de los graves señalamientos reportados en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, COVAC-Ayotzinapa, presentado por Alejandro Encinas, medios de comunicación y comentaristas reportaron que el informe y la verdad histórica concluyen lo mismo. La coordinación en esta cobertura se puede notar en el tratamiento editorial que dieron medios escritos y noticiarios de televisión al asegurar que los datos revelados el jueves 18 de agosto se conocen desde hace más de siete años. Incluso hubo quienes compararon las declaraciones de Jesús Murillo Karam y las de Alejandro Encinas. El informe de la COVAC-Ayotzinapa tiene sustanciales diferencias con la verdad histórica. Por ejemplo, mientras Murillo Karam aseguró que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. La Comisión para la Verdad aseguró que es falso que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y su informe va más allá al asegurar la participación de Guerreros Unidos, policías municipales y federales, la omisión de los protocolos militares y autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que constituye el delito de desaparición forzada. Que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. En resumen, se trató de un crimen de Estado. Otra línea de coordinación entre medios fue la que pretendió minimizar el impacto de la verdad histórica en el proceso de justicia y conocimiento de los hechos. Además, subestimaron la responsabilidad de los funcionarios que crearon la verdad histórica. Incluso la calificaron como una insensata persecución a exfuncionarios. Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debían irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Cara. Es la investigación criminal, si me permiten, con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. ¡Somos la esperanza de América Latina! La Cobaja Ayotzinapa también enlista una serie de eventos señalados en la verdad histórica que fueron construidos en la administración de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, que los estudiantes estaban en Iguala para boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda, entonces titular del DIF y esposa de José Luis Abarca. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Por último, la coordinación entre medios que más se notó fue la del silencio. Las primeras planas de los principales periódicos nacionales en su mayoría ignoraron el informe de la Cobaja Ayotzinapa u ofrecieron mínimos espacios. Contrastante con el tratamiento que dieron en 2015 cuando Murillo Karam presentó la verdad histórica. La diferencia más notoria entre la verdad histórica y el informe de Cobaja Ayotzinapa es que mientras la primera fue producto de testimonios obtenidos bajo tortura y que pretendía evitar la investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos y la procuración de justicia, y la procuración de justicia. El informe de la Comisión de la Verdad busca el esclarecimiento de los hechos y la justicia transicional. InfoDem Justicia Justicia Agradecemos a InfoDem por la información. ¿Es cuánto, señor presidente?